Anuncian su voto en redes sociales. La cantante estadounidense Billie Eilish y su hermano, el artista y productor musical Phineas O'Connell, anunciaron que votarán a favor de la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris en las próximas elecciones de noviembre. Tanto Eilish como O'Connell han ganado múltiples reconocimientos a nivel internacional y premios muy importantes como el Grammy. Entre los dos artistas acumulan más de 125 millones de seguidores en redes sociales. El anuncio se produjo coincidiendo con el Día Nacional de Registro de Votantes en un intento por animar a sus seguidores a registrarse por internet para votar el próximo 5 de noviembre en las elecciones presidenciales.